Yo la quiero, yo la amo Más que a mi llanto Cuando la miro ella me da su encanto Y brilla mi estrella Quiereme y no me digas Que no hay más palabras que llenen tu vida Que yo soy tu sueño cuando estás dormida Soy tu enamorado Caminaré sobre espina Por este camino que nos dio la vida Hincado mis pies, hoy recuerdo a Shakira Con los pies descalzos Si en el mundo tú me sufres Yo también sufro contigo Nuestro amor nunca es inútil Porque Dios lo ha bendecido Desde el cielo abran luces Y una luz está conmigo Y un ángel que está contigo Diciendo mamá no llores Quiereme y no me digas Que no hay más palabras que llenen tu vida Que yo soy tu sueño cuando estás dormida Soy tu enamorado Caminaré sobre espina Por este camino que nos dio la vida Hincado mis pies, hoy recuerdo a Shakira Con los pies descalzos mi amor Reinaldo Reyes y José Carmelo Galeano El Cesar en buenas manos ¡Ay, hombre! ¡Consentimiento, Dani! ¡Rafael Calet Narváez y Miriam Cuellos Quince ¡Muy especial! Quiero darle muchas cosas Que su tristeza se convierta en flores Que siempre yo le mando en su cumpleaños Que mis besos sean recuerdos del pasado Que no hayan dolores Y en el laberinto que Dios nos ha dado Hay una salida y es decir que te amo Que yo soy el hombre que estará a tu lado Rey de tus amores ¡Eh, eh! Quiereme y no me digas Que no hay más palabras que llenen tu vida Que yo soy tu sueño cuando estás dormida Soy tu enamorado Caminaré sobre espina Por este camino que nos dio la vida Hincado mis pies Hoy recuerdo a Shakira Con los pies descalzos Si en el mundo tú me sufres Yo también sufro contigo Nuestro amor nunca es inútil Porque Dios lo ha bendecido Desde el cielo habrá luces Y una luz está conmigo Y un ángel que está contigo Diciendo mamá no llores Quiereme y no me digas Que no hay más palabras que llenen tu vida Que yo soy tu sueño cuando estás dormida Soy tu enamorado Caminaré sobre espina Por este camino que nos dio la vida Hincado mis pies hoy recuerdo a Shakira Con los pies descalzos Mi amor Quiereme y no me digas Que no hay más palabras que llenen tu vida Que yo soy tu sueño cuando estás dormida Soy tu enamorado Caminaré sobre espina Por este camino que nos dio la vida Hincado mis pies hoy recuerdo a Shakira Con los pies descalzos Con los pies descalzos Quiereme y no me digas Que no hay más palabras que llenen tu vida Que yo soy tu sueño cuando estás dormida Soy tu enamorado Caminaré sobre espina Por este camino que nos dio la vida